¡Atención! Este texto trata sobre Aristóteles, nacido en Utrera en el año 4 d.C. No tiene nada que ver, o sí, con el griego Aristóteles. Foto de archivo de Aristóteles, en una convención de física cuántica avanzada. Contenido. 1 Breve biografía. 2 Obra filosófico-científica. 3 Legado. 4 Resumen. Breve biografía. Aristóteles nace en el año menos 3,3 a.C., a los cero años de edad, y sus padres le ponen de nombre Aristóteles y de sexo varón. Nació, dicho sea de paso, en la localidad de Utrera, provincia de Sevilla. Varios días después su padre fue ejecutado por los hombres de Pancho, y su madre violada y asesinada salvajemente por unos Latin Kings. Debido a esto fue adoptado por el viejo ciego que sirvió de tutor del lazarillo de Tormes, quien le enseñó a ser listo y a meter la mano en tu culo o bolsillo y sacar tu billetera, a robar frutas del mercadillo de tu ciudad, a plagiar en los exámenes, y a quemar las casas de los inmigrados latinos. Se gradúa en física y en la universidad en el Tato, obteniendo matrícula de honor en recreo, tuta rastrao, delincuencia y barrilada. Se incorpora entonces a un equipo científico donde se pone a filosofar como loco. Murió en un accidente de carrito de la compra en el año 65. Obra filosófico-científica. Inventó el cine en el año 2 a.C. Inventar cientos de venenos para eliminar a Don Panchito. Inventó el medio para mandarte correos electrónicos con información comercial completamente y útil en el año 696 d.C. Descubrió la tey en el año 3, por ejemplo, y la olvidó en el año 5. Escribió delirium tremens teletubias en el año 4, en el que se habla por primera vez de las pollas. Escribió cientos de tratados sobre la influencia de la critónita en la pokemonización de ciertos animales. Descubrir a todos los pokemon, y ponerles nombre. Hacer lo mismo con los Digimon. Descubrir el primer Frisbee. Junto con Einstein hizo la teoría de la relatividad. Crear un trainer para Civilization y... Le hubiera gustado entrar en los, e.d.m.p, esquizofrénicos de mentes de mentes paranoicas. Estudiar el comportamiento animal de los canis. Escribir un ensayo sobre la música disco y predecir la llegada del restregón, o como coño se llame. Recibir influencias de Empedocles. Legado. La muerte de Panchito, uno de los venenos que inventó para suicidarse le dieron por error a Pancho diciéndole que era medicina. La profecía que determina el año en que el reggaetón al fin se acabará. Desgraciadamente, los borradores de esa teoría están enterrados con él en la fosa común. Una máquina que serviría para generar la paz mundial, en realidad, resultó todo lo contrario. Una cura para la canitis, o enfermedad de ser un caní, desgraciadamente, era un engaño. Y varios embustes que sirvieron para engañar a los tontos y a los que se afiliaron al Partido Comunista Espiñol. Resumen. Ese será tu futuro si es que te quedas sentado frente a la computadora todo el puto tiempo, y no escojas bien tu carrera ponte a estudiar ahora. Autores, Cruisernex o Fordus Donkey 5 Cortocircuito 1 y Dr. Grijander Muro de Aguas Frikimanaque. Frikipedia 2005-2016, licencia GFDL 1.2.